¡Fuera! 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 Con el grito de ¡Fuera Benítez! ¡Fuera Benítez! Un grupo de jóvenes y seccionales priistas cerraron con candados las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI como medida de protesta por el reparto de las regidurías en las planillas que acompañarán a los candidatos a las presidencias municipales. Esta protesta es por la falta de inclusión del dirigente Luis Enrique Benítez, expresó el actual regidor Alejandro Gutiérrez. Que no ha tomado en cuenta los sectores que hoy aquí están representados y que ha sido una decisión personal de él, que ha manejado el partido, lo hemos comentado en varias ocasiones, como un tirano de lo que él dice, es lo que quiere que se haga sin tomar en cuenta las estructuras de ninguna forma, la red de jóvenes, la CNC, a la estructura seccional, a ningún sector toma en cuenta, toma sus decisiones y al final pone las posiciones para amigos y no es para eso el partido. El partido debe ser un partido abierto, donde él lo único que ha hecho es haberse cerrado en su oficina con sus amigos y tomar las decisiones. Y lo que estamos pidiendo es que hoy se retire Luis Enrique Benítez de la agencia del directivo estatal. La toma de decisiones están secuestradas por parte del presidente, la verdad es que él y sus amigos y como se ven en la planilla, que son cuadros reconocidos que al último le vamos a abonar y nos vamos a sumar a la campaña, que quede claro, que quede claro, los vamos a sumar a la campaña del PRI, a la campaña de Arturo Yañas, pero la verdad sí la molestia es generalizada por parte de los militantes, de los simpatizantes, de los cuadros políticos, de los dirigentes, porque la verdad la toma de decisiones y el secuestro de las decisiones son de este nefasto personaje que es Luis Enrique Benítez Ojeda. Desde este momento y desde aquí le hacemos un llamado a la presidenta Claudia Ruiz Macié para que ponga orden en Durango.